Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Él vive, Él vive, Él vive, Él es Cristo mi Rey Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey Tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey Vivimos, vivimos, vivimos y es gracias al Cristo Rey Él venció la muerte, Él resucitó Nos ha dado vida, nos ha dado la salida Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor Que viva, que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias al Rey, tú vives, tú vives, tú vives, tú vives y es gracias al Rey. Gracias al Rey, vivimos, 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 vivimos y es gracias a Cristo Rey. Y Él venció la muerte, Él resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Cristo es mi Rey. Que viva, que viva, que viva Cristo mi Rey. Que viva, que viva Cristo mi Rey.